Cobaya mental, a quien todo el mundo daba por muerto, incluso tú. Al resucitar, se dio cuenta que salía del parking de un hospital. Su madre conducía con sonrisa Prozac, el hermano andaba inquieto en el asiento de atrás. Hiperactividad. Que despertar, que insolente es la mañana que nos regala el sol. Tanto quiero probar, que ni en mil vidas podría saciar mi sed de acción. Y justo aquel instante un recuerdo volvió, aquella nebulosa de la noche anterior, con su brindis fatal. Porque el amor como el arte es una droga aparte, que tomas sin saber que te dan, 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 dan. Por ser valiente y besarte un segundo antes, que vuelvas a mi boca por más, 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 más. Que la suerte nos acompañe al sol y por pedir que tenga conversación. Blandas, fuertes, fiel o avestruz, valiente o cobarde, te recetarán la vida química. Puede pasar, que la vida en lugar de un poema te pida un blues. O puedes tirar, unas gotas en el cava de tu rehabilitación. Y enviar a tu familia al espacio exterior, con gatos delirando viendo el super ratón. El padre dijo, psicodería, y luego brindó. Porque esta vida deba crecer a media parte, de un todo que te dé mucho más, 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 más. Que los amigos de antes se andan ahora y siempre, y no nos fallen más por detrás, no hay más, no hay más. Sin despedirse de nadie, se largó de casa, así es un kamikaze mental, si hay plan, mal plan. En un adicto no verás dispersión, no hay nunca dispersión, hay constancia y mucha dedicación. Todo es dedicación, puede, puede que un día seas tú, otro especialista en la medicación. Que nuestra ascendental, la vida es química. Quismina, pues, con el doctoralo que la paz es el timbre. Derepa, yo me prenam los casos alcanac. Que tu episodes al final. Bye. La gente haaczyado, que nos säger que muchas personas aunque necesitan elting. ¡Gracias por ver! 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 Puedo redoblarme en el viaje astral ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!